¿Alguna vez no has sentido ese pellizco en el estómago que te dice que no estás en el lugar donde deberías estar? Porque desde lo más profundo de tu ser estás anhelando una situación muchísimo mejor, tanto para ti como para los tuyos. Voy a decirte algo de una forma muy directa. No es ni lógico ni normal que estemos normalizando en esta sociedad los estados emocionales tan bajos que tenemos. Y esto pasa porque desde muy temprana edad ya el sistema nos programa para hacer lo que ellos quieren que hagamos, con sus propias reglas. Porque si no piensas que eres feliz cuando estás en el campo, cuando estás en la montaña, cuando estás haciendo algo que te gusta, cuando estás en tu esencia, estás feliz porque estás revelando tu ser. Rompieron un vínculo fundamental a la hora del desarrollo personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué vivir siempre en el mismo sitio? ¿Por qué no cambiar de entorno? Siempre lo digo y siempre lo diré, no somos plantas, tenemos la opción de cambio, podemos cambiar de entorno, necesitamos, debemos. Estamos en la obligación de buscar un entorno que sea factible para el desarrollo de todos los talentos que tenemos dentro. Busca y encuentra aquel que se amolde a tus necesidades, aquel en el que seas importante. Voy a proponerte un viaje, un viaje fabuloso y no hace falta ni que te muevas de donde estás. Este viaje transcurre por los lugares más oscuros de tu corazón, pero ahí en la adversidad es donde encontrarás las mejores oportunidades. No puedes esperar resultados diferentes haciendo siempre las cosas de la misma manera, es de lógica tío. Y para la realización de este viaje necesitas de tus propios momentos de soledad, de tranquilidad y te garantizo que encontrarás todos tus talentos. Todos aquellos talentos que para el sistema son inútiles, pero que son los que te definen, porque son tu piedra angular. Este viaje te dará un rumbo y un sentido, pero necesitas estar comprometido realmente con la acción que quieres desempeñar. Así que apaga la tele, estudia, fórmate, modela a las personas con los resultados que tú quieres obtener. Así que tus sueños son tuyos, cuídalos, mímalos, que nada ni nadie te aparte de ellos. Como decía Nelson Mandela, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Así que te digo desde aquí que creas en ti de una manera brutal, porque el que cree, crea. Y si entra aquí, en tu cabeza, en tu mente, entra en tu mundo. Así que llegados a este punto, te hago una sola pregunta. ¿Eres de los que necesita ver para creer o eres de los que cree y en consecuencia crea?